de producciones Brian para ellos también que bueno pues en esta noche están formando parte de este gran ambiente para llevarse un lindo recuerdo para todos ustedes, muchísimas gracias a toda la raza también nuestro buen amigo Checoli una por supuesto uno de los canales que también está apoyando fuertemente a los auténticos desde la parte sur de Veracruz y a todos ustedes muchísimas gracias, seguimos bailando con más de los éxitos y más de los temas así es, vamos a seguir recordando más éxitos bonitos, para la gente por ahí que nos acompañan esta madrugadita, felicidades la gente que se está reportando con nosotros muchísimas gracias, contentos de estarles compartiendo nuestro ambiente de música la gente por ahí que ya se está retirando bueno pues que le vaya bonito, esperando que en esta parte de la noche se la haya pasado súper sensacional con tres agrupaciones ese señor, prepara los muchachones de mensajeros para los muchachos de Real Huasteca, ahora les puede saludos cordiales, vámonos avanzando más o menos días, la gente por ahí que se está reportando desde Huayicuatitla allá donde se dan los hombres dicen, órale pues a todos los cordiales a toda la banda que por ahí nos acompaña muchísimas gracias vamos a seguir recordando grandes temas para ustedes órale pues, vamos a enviarle uno de los éxitos también un bucurrín que nosotros grabamos el homenaje con todo respeto al señor Videncio Villanueva y su ritmo salvaje un bucurrín salvaje de Silva negra señoras y señores una relembranza de éxitos del maestro Videncio Villanueva y su ritmo salvaje lo, 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 lo tréndico y échale el favor hee hee ¡Gracias! 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 Sexy. 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 Sabroso. Rico. ¡Ah! Seguimos bailando, seguimos usando, raza. ¡Eh! ¡Ándale, espía, flores, a un borde! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a seguir Y Gracias por ver el video Y Vamos a seguir Y 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 popularidad. Usted lo conoce. Usted lo ratifica. Usted es quitarlo a través de la radio. Se llama La Pumbia. La Pumbia de los Ferdotes. Y este es el sabor de la pumbia. Los Atlánticos. Y échale sabor. La Pumbia de los Ferdotes. 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 Un lota auténtico Y échale el sabor Y en los dos más arriba, banditas arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Qué bonito aplauso de la raza! ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los públicos Seguimos adelante con más de los éxitos, con más de nuestras familias Queremos agradecerle de que van a todas las familias A todas las familias que se dejaron venir A todos ustedes que se vieron desvelando a nosotros ¡Gracias! Muchísimas gracias a nosotros, seguimos adelante con más de los éxitos Con más de los temas también De los éxitos colocados en el mundo del público Dentro del ambiente y del género solidero Se llama El gigante de nuestra historia ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo Un saludo Allá para Lupita y este es el salón de la cumbia en México grupo y este es el salón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!